Melipilla sigue dando pasos firmes en el propósito de constituirse en una de las capitales del rodeo chileno. Prueba de ello es la construcción por parte del municipio de un nuevo casino y cuyas obras fueron inspeccionadas por el alcalde. El edil mostró su satisfacción por este avance que se suma al mejoramiento de toda la infraestructura de este recinto y que ya ha permitido la realización de grandes eventos, como clasificatorios nacionales, federados y laborales, además de una final nacional. Mario Kebauer señaló que la construcción de este casino será posible gracias al financiamiento de un fondo especial de la Subsecretaría Regional de Desarrollo que aprobó cerca de 50 millones de pesos para concretar esta iniciativa y que reemplazará la antigua infraestructura, la cual nos reunía las condiciones mínimas para garantizar la realización de eventos de la envergadura y convocatoria como los que se están realizando en la actualidad. Bueno, estamos muy contentos de seguir avanzando en la infraestructura del principal recinto para el rodeo que tiene la provincia de Melipilla. Este es un recinto muy importante para nuestra comuna que ha tenido una serie de mejoras de infraestructura. Hemos recibido rodeo primer nivel, clasificatorio del rodeo laboral, clasificatorio del rodeo federado, nacionales del rodeo laboral. Hace poquito, uno de los mejores clasificatorios para el Champions de Chile, los rodeos federales de la zona central del país, que fue uno de los mejores evaluados en la historia del rodeo chileno. Así que estamos muy contentos de seguir contribuyendo con una tradición muy importante que tiene nuestra comuna, más de 50 organizaciones de rodeo. Y hoy día estamos invirtiendo 49 millones de un fondo asignado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional para la construcción del casino en material sólido, un casino potente, importante, que también va a ayudar a tener un espacio para el rodeo de primera calidad, porque sabemos que tenemos que proteger esta tradición muy importante de nuestra comuna, que es el rodeo, y seguir siendo, como lo hemos hecho a partir de algunos años atrás, una de las capitales importantes del rodeo a nivel nacional. Así que estamos muy contentos del inicio de estas obras que van a significar la construcción del nuevo casino para la medialuna de Chocalán.